en el ejercicio 1 tenemos entonces nuestro triángulo que ya conocemos donde tenemos dos ángulos bien y tenemos dos lados de ese triángulo vamos a eliminar la altura porque ya no la necesitamos ya sencillamente hemos logrado o ya sabemos que podemos usar en este caso la ley de los senos ley de senos y entonces fíjate que nos están dando aquí un ejercicio con los siguientes valores nos dicen que el ángulo alfa vale 30 el ángulo beta vale 60 el lado a la longitud de este lado a es 4 centímetros y nos piden hallar la longitud del lado es bien entonces en este caso es un ejemplo clásico donde podemos usar la ley de senos para calcular bien ya sabemos entonces que seno del ángulo alfa sobre la longitud del lado a va a ser igual al seno del ángulo beta sobre la longitud del lado b entonces planteamos sencillamente ahora lo que hacemos es usamos los datos y reemplazamos en la fórmula entonces sería seno de alfa que en este caso alfa es 30 sobre a que es 4 vale 4 va a ser igual a seno de beta que en este caso beta vale 60 grados entre x porque ve el valor de b lo vamos a representar con x porque es el valor desconocido bien puedes usar una x o sencillamente de frente escribes b bien perfecto entonces seno de 30 es igual a un medio puedes verificarlo en la tablita que te he dejado en las diapositivas anteriores seno de 30 es igual a un medio sobre 4 que es el valor de a va a ser igual a seno de 60 que es raíz de 3 sobre 2 sobre x que es el valor desconocido es el lado desconocido que queremos hallar que como operamos matemáticamente aquí bueno hay varias formas de hacerlo tú eliges la que te resulte más conveniente yo te lo voy a explicar de una manera este 4 que está que va a estar que va a estar dividiendo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando esta x que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y va a quedar multiplicando al un medio entonces ese un medio que quedó multiplicando pasa al otro lado dividiendo y nos va a quedar algo así fíjate así nos va a quedar así despegamos la x bien entonces x va a ser igual a 4 por raíz de 3 sobre 2 sobre un medio bien 4 por raíz de 3 sobre 2 en este caso recuerda que 4 como que se tuviera multiplicando 4 sobre 1 por raíz de 3 sobre 2 y cuando hacemos un producto de fracciones multiplicamos de forma lineal numerador por numerador denominador por denominador entonces va a ser 4 por raíz de 3 sobre 2 por 1 que es 2 quedaría algo así como está aquí 4 raíz de 3 sobre 2 entre un medio y cuando tenemos este tipo de división de fracciones yo recomiendo usar el método de la doble c o también algunos lo llaman extremos y medios bien extremos quedan en o sea mayor en el numerador y c menor en el denominador como sería eso bueno aquí tenemos los medios o la c menor que van a ser el resultado de ese producto 2 por 1 va en el denominador y tenemos entonces la c mayor o los extremos que el resultado de ese producto va en el numerador así como está aquí sería 4 raíz de 3 por 2 sobre 2 por 1 que en este caso es 2 si te das cuenta entonces aquí podemos simplificar el 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador mira lo simplificamos porque 2 entre 2 es 1 y el 1 es el elemento neutro de la división y de la multiplicación el resultado va a ser x es igual a 4 raíz de 34 raíz de 3 es el valor de la longitud del lado b que es el que nos están solicitando pero ojo a veces pudiera bastar con este resultado si no puedes ofrecer un resultado aproximado en este caso b te da 6,9 y un poquito más entonces lo hemos aproximado a 7 centímetros también puedes escribirlo de esta manera pero con que escribas 4 raíz de 3 ese resultado ya debería de ser suficiente para ofrecer una respuesta a este ejercicio bien entonces hemos terminado con este primer ejercicio vamos entonces a un ejercicio 2 me gustaría que tomarás como te digo en todas las clases me gustaría que tomarás lápiz y papel